Viste precisamente que, bueno, llevamos ya varios años que os ofrecemos a ERTIC este espacio para que vengan las empresas y de primera mano os expliquen cuál es la oferta de prácticas para el curso que viene. Entonces, bueno, las distintas empresas que van a ir pasando por aquí, pues cada una va a intentar explicar en qué va a consistir el periodo de prácticas que queréis realizar y intentar captaros, convenceros de que su empresa es muy buena, de que vais a hacer unas prácticas muy interesantes, de que vais a aprender mucho y eso es un poco el objetivo. Entonces, dejo con José Luis, que os va a dar una pequeña introducción y voy a empezar por la sesión. Bueno, pues encantado de conoceros. Para ERTIC es un momento importante a lo largo del año esta presentación de las empresas en las prácticas de la Universidad de La Rioja. Evidentemente estamos aquí porque nos interesáis mucho y nos interesáis porque la práctica y la totalidad del sector TIC, las empresas que hoy presentan opción de hacer prácticas y también el resto de las empresas de ERTIC, hasta las 85 empresas que en este momento componen la asociación, estamos muy interesados en incorporar talento a nuestras empresas y qué mejor talento que el que sale en el más alto ruta de formación que tenemos en La Rioja, que es la Universidad de La Rioja. En vuestro caso, la mayoría de vosotros esperamos que estén disponiendo a hacer prácticas. Yo creo que ahora vienen los exámenes y dependerá de ello, ¿no? Los que estáis aquí es porque vais a hacer prácticas. En ese sentido, entonces, enhorabuena. Elegir bien las prácticas y en ese sentido daros alguna coordenada para ello. En primer lugar, creo que es muy importante el momento que vivís porque es el primer paso en muchos casos para el mundo laboral y os recomiendo que elijáis aquello que creáis que os va a hacer felices. Lo más importante en la vida no es trabajar, lo más importante en la vida es ser feliz. Y por lo tanto, el trabajo que vayáis a elegir o el camino que habéis ya recorrido gran parte, que es vuestros estudios, que en muchos casos son estudios muy vocacionales, entiendo que la mayoría son vocacionales porque son carreras difíciles y son carreras muy técnicas y por lo tanto son muy vocacionales, pues en ese sentido la recomendación es que elijáis las prácticas formativas en aquello que creáis que os puede hacer felices y que puede enriquecer vuestro currículum. Aquí estaría el segundo código, ¿no? En la universidad habéis estudiado muchas cosas, pero hay muchas cosas que no habéis tocado o que habéis simplemente rozado y que os han despertado un interés especial. Pues en ese sentido, hoy el objetivo de las empresas que presentamos las prácticas en Aertic es ese, es mostraros qué hacemos en las diferentes empresas y que podéis decir bueno, pues esto que estudié en la carrera veo que lo puedo aplicar en esta empresa, en las prácticas laborales de esta empresa y por lo tanto me voy a lanzar por elegir esa empresa. Y el último código también puede ser un poco contradictorio, que tiene que ser no dejéis de estudiar. Evidentemente la profesión que habéis elegido os va a hacer tener que estudiar durante toda la vida, la formación continua en vuestra profesión es esencial. Pero quizás también es importante, no solo la formación continua, sino que también tengáis más experiencias formativas. La primera de ellas son las prácticas profesionales, que es una experiencia formativa, pero por qué no después de las prácticas profesionales abriros al mundo y quizás viajar, quizás moveros de la Rioja y por supuesto siempre con la intención de volver. Os necesitamos en esta región, esto no quiere decir que os queramos empujar a marcharos de la Rioja, sino que queremos, os necesitamos, necesitamos talento y necesitamos el talento más competente posible. Y posiblemente el abriros al mundo, el viajar, el conocer otras experiencias también tiene que ver con esto. Aprovechar vuestras prácticas, en muchos casos va a ser la empresa que os ofrezca un contrato laboral a continuación de las prácticas, pero por favor no dejéis de estudiar nunca. Y nos tenéis en Aertic para cualquier problema que necesitéis. Os explico los recursos. Los recursos son, por supuesto, la empresa en la que vais a hacer las prácticas, el tutor que os asigne a la empresa para hacer las prácticas, reclamar a la empresa y al tutor que las prácticas se enriquezcan en ambas partes, entráis a trabajar y tenéis que aportar a la empresa, pero también la empresa tiene la obligación de aportaros a vosotros. Y también visibilizar el papel del equipo interno de Aertic, Javier Ridrojo, el secretario general de los acción a la cabeza, que es el que está grabando con ese móvil. Javier Ridrojo y todo su equipo están también para ayudaros. Os recomiendo que aprovechéis en vuestras prácticas profesionales para también tener contacto con el equipo interno de Aertic, porque en muchos casos vuestro futuro profesional también dependerá de esos contactos que establezcáis en estas prácticas. Sin más, como vamos muy mal de agenda, vamos a empezar la ronda en la que las empresas presentan en no sé cuánto tiempo, Javi, ¿cuánto tiempo tenemos? Cinco minutos. Vale, os pido a cada una de las empresas, a los compañeros de Aertic, cinco minutos por parte de cada una de las prácticas y aprovecharlo al máximo, tomar buena nota y elegir bien. Gracias a todos.